¿Cuándo usted empezó en Guadalajara? En 1972 ¿Aquí o en...? A finalizar, cuando yo llegué de Cuba fui a Miami, estuve en Miami desde abril hasta julio, en julio ya decidí ir para Nueva York y llegué como a 25 o 24 de julio a Nueva York que estuve trabajando con diferentes gente como abriendo parte del encartante y con Pacheco, que se había operado la gata, hice como 2 o 3 meses jugando con la chara de Pacheco, que estaba muy famosa y bueno, después Luper y también yo quedé con la chara de Luper y después hice muchas grabaciones y decidí empezar a operar junto con mis hermanos Rubin Kelvin, pues... están los que sabros, güey, están los que sabros ¿Ya lleva cuántos años? Rubin Kelvin y Roberto Torres, mi hijo y mi compadre Abraham... ¡Oye, Caminante! ¿Eh? Roberto Torres Roberto Torres ¡Wow! Lleva... ...cuarenta... 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 ...cuarenta y seis años ¡Wow! ¡Cuál es un trayecto tremendo! ¡Sí! ¡Sí! Siempre me ha gustado y... ...el público en general, me ha encantado su música ¡Muchas gracias! El charanga es una de las favoritas ¡Muchas gracias! Yo sé que esta... ...esta noche va a ser tremendo show ¡Ok! Muchas gracias por estar aquí en el programa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas ¡Muchas gracias!